Noticieros Garza Limón, titulares locales. Pareciera que Acerca Regional busca desestabilizar el mercado del frijol en perjuicio de los productores y acopiadores locales. Denunció el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Carlos Matuc, sector agrario que exige un esquema de incentivos para la cosecha 2015. Sentimos con una falta de responsabilidad a las personas que vienen a darnos información, que parece que lo que tratan es de desestabilizar el mercado. Ya no sé de qué lado se encuentran, pero también le pegan a los acopiadores, son fundamentales los acopiadores. ¿Quién le van a comprar al productor y los necesitamos saneados? El alcalde Esteban Villegas anunció un nuevo programa de pavimentación que consiguieron de manera extraordinaria. Se pretende pavimentar al final del 2015 500 nuevas calles, así como también rehabilitar zonas como la ciudad industrial en donde no habían entrado desde hace 30 años. La meta para terminar 2015 es poder llegar a 500 calles rehabilitadas al 100% y poder a final, a poder dar la cifra a final de 2015 que pudimos rescatar 2.4 millones de metros cuadrados. Asegura Gustavo Pedro Cortés que en el Congreso en donde se eligió a Carlos Medina como dirigente de Morena se violaron los estatutos, por ello se debe de considerar como ilegal. Carlos Medina hizo su propio congreso al margen de violando los estatutos y la propia convocatoria del nacional de Morena. Primero no se hicieron los congresos, los cuatro congresos para elegir a los delegados. Ingresó para la práctica de la necropsia de ley al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado, quien respondiera al nombre de Erasmo González Murillo, de 55 años de edad, con domicilio en el poblado El Progreso, perteneciente al municipio de Canatlán, Durango, presentando como causa de muerte asfixia por sumersión. Noticieros Garza Limón, titulares locales.